Como parte de la serie sobre el limado eléctrico, Greg nos mostrará cómo quitar el esmalte en gel con una lima eléctrica. Ahora mismo. Quitando esmalte en gel con una lima eléctrica. En este episodio de nuestra serie sobre limado eléctrico, voy a mostrarles cómo usar la lima y las brocas adecuadas para quitar el esmalte en gel de la uña natural. Ok, bien. Aquí está Victoria. Sus uñas han crecido al menos dos semanas luego de ponerle esmalte. Entonces vamos a empujar sus cutículas hacia atrás antes de comenzar. Ya ven cuánta distancia hay entre la base de la uña y el esmalte. Así nos preparamos y nos pasamos mucho tiempo remojando las uñas. No quiero depender de la acetona, sino que quiero depender de mis habilidades de limado eléctrico para removerla de forma segura de la superficie de la uña natural. Si ustedes comprenden la técnica, conocen la velocidad correcta y tienen las brocas adecuadas, van a ser capaces de remover el esmalte con limas eléctricas y hacer un trabajo perfecto antes de colocar la pulitura. Entonces, como pueden ver, voy a usar la broca gruesa de seguridad Young Nails y voy a encenderla en alrededor de 8000 revoluciones por minuto. Voy a poner mi extractor y lo que vamos a hacer de nuevo es trabajar desde el centro. Así que voy a raspar la uña desde el centro muy ligeramente porque, como pueden ver, quita el esmalte muy rápido. Así que una vez que hago esto, sigo trabajando en una sola dirección suavemente. No estoy poniéndole mucha presión a la uña. Solo quiero lijarle un poco el esmalte. Ahora de nuevo, fíjense en lo fácil que es remover el esmalte de un lado de la uña. No quiero ir de lado a lado. Si voy de lado a lado, siempre existe la posibilidad de que la broca se me deslice. Para llegar a este lado de la uña, simplemente voy a lar suavemente en una sola dirección. Y fíjense en cómo estoy usando la parte inferior de la broca. Halo ligeramente hacia mí para que la broca no se deslice. Ok, para estos residuos que quedan en la uña, voy a usar una broca diferente para sacar el resto. Eso acelera el proceso. Entonces, de nuevo, observen cómo coloco mi mano en una posición de agarre fuerte. Equilibrio el meñique de Victoria y halo. Miren cómo muevo mi mano hacia abajo, desde el medio. Desde el medio, observen cómo estoy lijando el esmalte por todo el centro de la uña. Y luego, en una sola dirección, hacia mí, suavemente. Dejo que la lima eléctrica haga el trabajo para mí. No es necesario presionar si la broca está en buenas condiciones. Así que, de nuevo, noten cómo agarro este lado de la mano aquí. Zona 3, zona 3, trabajenlo desde la zona 3 hacia la zona 2. Para esta esquina aquí, fíjense cómo coloco su mano en diagonal. Puedo doblar su mano de un lado y trabajar ese rincón sin que la broca se deslice. Y otra vez, si tengo que trabajar esta esquina, necesito asegurarme de alar la broca hacia mí. No vayan de lado a lado porque siempre existe la posibilidad de que la broca se deslice por la uña. Voy a trabajar ahora el meñique. Voy a raspar desde el centro hacia abajo. Desde el centro y todo lo que tengo que hacer es limar en una dirección. Ligeramente hacia afuera. El tipo de presión que estoy usando es así. Si lo estuviera poniendo en mi mano, todo lo que estoy haciendo es raspar suavemente. Como si estuviera haciendo una cosquillita. Y noten cómo lo estoy raspando. No estoy cavando. ¿Vieron? Lo que hago es raspar, raspar, raspar. Ahora noten todo el gel en este lado. No puedo entrar en este lado así. Hacia abajo. Quiero poder trabajarlo en forma casi perpendicular. Como pueden ver con la base de la broca suave. Pueden verlo en dirección hacia mí. Halando en una dirección a mí mismo. Me queda este pequeño parche. Ajusto a mi agarre y lo trabajo ligeramente con la zona 1 de la broca. Y así lo voy eliminando. Eliminando. De nuevo. Exactamente igual. Trabajando desde el centro de la uña. Hacia afuera. Desde el centro de la uña. Usando un ligero movimiento de raspado. Una cosquilla. Ahora alrededor de la esquina. Usando un movimiento como de pincelado. Pueden ver todo el polvo que absorbió el extractor. Increíble. De nuevo. Me queda un pedacito en la esquina. Y lo que debo hacer es trabajarlo en una dirección. No me preocupa todo el residuo. Que hay alrededor de la uña. Voy a limpiar eso con otras brocas. Así que de nuevo. Por último. Pero no menos importante. Raspar suavemente. Usando un movimiento como de pincelado. Zona 1 alrededor de las esquinas. Zona 1. Zona 2. Pueden ver ahora como trabajamos la zona 2. Que es el centro. Y luego a medida que trabajo hacia los costados de la uña. Uso más la zona 3 en la esquina. Y la zona 2. Y luego para lo que quede. Lo que hago es usar la zona 1. Solo para ligeramente raspar el esmalte. Y como pueden ver. Quitamos la mayor parte del esmalte. Así de rápido. Ahora lo que vamos a hacer es. Preparar la uña. Dejarla lista. Tenemos que crear una textura maravillosa. Para que se adhiera. La pintura en gel. Así que voy a sustituir mi broca. Voy a ponerle una banda de lijado. Y la voy a encender a 4.000 revoluciones. A una velocidad muy, muy baja. Ok. Voy a encender mi máquina. Y lo que estoy haciendo es solo raspar ligeramente. Suavemente alrededor de los bordes. Para limpiar todo el azul. Que está alrededor. Para que vean. Que fácil es hacer esto con una banda de lijado. Así que. Suavemente. Fíjense como la punta de la broca apunta hacia la cutícula. Y todo lo que estoy haciendo es. Raspar suavemente de nuevo. No necesito ejercer presión. Todo lo que estoy haciendo es tocar ligeramente. La superficie. Raspar la superficie. Recorriéndola bien. Y hacer lo mismo en todo el contorno. Suave, suave. Por toda la superficie. Lo que esto va a hacer es suavizar los bordes. No solo va a preparar los bordes. Sino que. Va a crear la superficie perfecta. Para que el esmalte en gel se diera. Hacemos lo mismo alrededor de los bordes. Cuanto que son muy, muy ligeros. Estoy muy feliz porque todavía tengo una capa delgada de base en la uña. No han remojado nada. Así que está actuando como una barrera. Está protegiendo la uña natural a medida que avanzo. Y retiro todo el color que queda en la uña. Así que de nuevo. Raspo. Retiro. Ligeramente. Ok. Lo que quiero poder hacer. A partir de este punto. Una vez que removí todo el color. Es que voy a volver a trabajar todas las uñas. Así que si tienen pintura muy pegada a los bordes. Pueden usar la broca de cutículas. Voy a hacer lo mismo. Con la broca redonda para cutículas. A 4000 RPM. Para pasarla alrededor del área de la cutícula. Y suavemente prepararla. Para remover cualquier base proteica alrededor de los bordes. Esta es una gran broca. Para pasarla por los bordes. Y retirar los restantes. Pueden pasarla por todo el borde. Y si queda algo de pintura azul. Lo que pueden hacer es. Simplemente pasar esta broca. Suavemente. Rápidamente. Como pueden ver. Mientras. Paso la broca por el borde. Remuevo todo el color. Que pueda quedar en la superficie de la uña. Y. Cuando termine. Solo voy a cortar y darle forma a las uñas. Y voy a aplicarles un limpiador. Les pongo una base proteica en los bordes. Y ya estamos listos. Para la aplicación de esmalte en gel. Young Lails está comprometida en brindarte la mejor educación sobre uñas del mundo. Puedes ver más de nuestros videos. Tocando aquí a la derecha. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Haciendo clic aquí a la izquierda.